Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cupones con Oli. El día de hoy les voy a compartir una compra de la tienda de CVS. Este es una super compra muy pequeña de lo que es un perfume. Estas ofertas comenzaron el día de ayer 28 de abril. Bueno, miren, acá esta compra yo la estuve realizando en lo que es este perfume. Hay una promoción en la tienda que cuando compramos un perfume nos van a estar dando lo que son $10 de Estrobats. La verdad no sé si califican todos los perfumes, pero yo lo estuve mirando en línea. Para esta compra yo estuve usando dos cupones de porcentaje que me dieron. Solamente dos cupones de porcentaje, uno del 40% y uno del 30%. No sé si pudieron ver un video anterior de la semana pasada. Yo estuve realizando una compra con porcentajes en un cepillo de Revlon, el cual yo saqué por $4. Ahora, este perfume, les voy a compartir la compra. No sé cómo lo vean ustedes de precio, pero es en este del Dolce & Gabbana. Bueno, miren, acá pueden ver, ok, este perfume está por el precio de $65.99. Como pueden ver, está carísimo. No sé en otras tiendas cuántos te, pero acá está por $65.99. Bueno, aquí ustedes pueden agarrar uno de $50, uno de $40. Este, creo que tiene que ser, no estoy segura, pero creo que tiene que ser de $30 el perfume que tienen que agarrar para que les den los $10 de Estrobats. Pero aquí ya dependiendo del que ustedes quieran, ¿verdad? Yo estuve agarrando este, como les digo, de $65.99. Aquí yo tenía un cupón del 40% de descuento que me quitó $26.40 y tenía un cupón de 30% de descuento que me quitó $11.88. Entonces aquí está $65.99. Se me va a descontar primero el 40% de descuento y después del 40% se me va a aplicar el 30% de descuento. Así que bueno, este perfume me quedó por $27.71, pero me regresaron lo que son $10 de Estrobats. Ahorita se los voy a compartir aquí, $10 quedándome el perfume por tan solo $17.71. De $65.99 me quedó tan solo por $17.71. A mí se me hace bien la oferta, ya que son perfumes carísimos, pero hay diferentes. Entonces, como les digo, ya ustedes si quieren agarrar, por ejemplo, uno de $50, les voy a hacer la matemática más o menos cómo les quedará con uno de $50. Vamos a ver, miren. Por ejemplo, si ustedes agarran uno de $50, vamos a ver, $50, le vamos a descontar el 40% de descuento. Ok, me queda por $30. De $30 le vamos a descontar lo que es el 30% de descuento. Me quedaría por $21. Me quitan lo que son $10. Me dan $10 de Estrobats. Me quedaría un perfume de $50, me quedaría por $11. Solamente $11 si agarran un perfume de $50. Y, por ejemplo, este de $65 y $99, nos voy a hacer bien la matemática, le desconté el 40%, me queda por $39.59. A esos $39 le desconté el 30%, me quedó por $27.71. Me regresan $10, quedándome por $17.71 como yo les había hecho la matemática, ¿verdad? Miren, acá está mi recibo. Acá está mi recibo. Acá está $65.99. Acá están los cupones. Ok, y aquí están $27.71. Y aquí están, ahí está la fecha. Ok, y aquí están los $10 que me estuvieron regresando por el perfume. Así que me parece una buena oferta si ustedes tienen lo que son porcentajes. Si ustedes tienen tres porcentajes, también se les aplicará. Primero se les va a aplicar el más alto y ya después el menor. Así que bueno, esta es mi compra por el día de hoy en este perfume que es carísimo. Ok, carísimo de París. Así que bueno, esto ha sido mi compra por el día de hoy de esta tienda de CVS. Si ustedes tienen sus cupones, aprovechenlos y bueno, saquen productos de un alto valor de precio, miren. Así que bueno, muchas gracias por ver uno más de mis videos. No se les olvide regalarme su like y también los invito a que se suscriban si no están suscritos a mi canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.